Listo, queridos niños, el tema que vamos a tocar es pirámide, un tema súper mega archipal. Escuchen, por favor. Voy a explicar la estrategia. Escuchen. A ver, atentos, por favor. La primera estrategia, querido estudiante, es que el número que está arriba se encuentra sumando estos dos. ¿Ok? Entonces, ajá, también multiplicando. Entonces, escúcheme. ¿Cuál será la respuesta del ladrillo de aquí arriba? Ocho. Ocho. Estamos sumando, hijita. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres encontrar el ladrillo que está arriba, vas a sumar. Ya. Ahora, hay otro caso. Otro caso que te quiero explicar. Atención, por favor. Atención. Atención. Ya. Mira, el otro caso, mi querido muchacho, es cuando tú tienes el número de aquí arriba y tú tienes el número de aquí abajo. ¿Ya? Muy bien. Eso me gusta. En este caso, yo encuentro, restando, restando, encuentro el número de aquí. Nueve. Nueve la respuesta. Entonces, resumen. Para encontrar el número que está arriba. Se resta. Lo que hice, compañero. Para ir arriba, se suma. Y para ir al costado. Al costado de abajo, se resta. Nada más. Esa es la clase. Con esto nos vamos a divertir. Ahora. Esa es la técnica. Confian, por favor. Escuchen. Vamos a aprovechar, hijito, hoy día también la clase. La vamos a hacer con pirábides multiplicando. Necesito reforzar la multiplicación en ustedes. En este caso. A ver, atiende, hijito lindo, Joan. Mira. En este caso, vamos a trabajar también multiplicando. Si yo quiero encontrar el ladrillo de encima, multiplico los dos de abajo. Ya, treinta. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. ¿Ya? A ver, atiéndeme, por favor. Si fuera doce y aquí fuera tres. Si yo quiero encontrar este del costado, tendría que hacer dividiendo. Cuatro. Sí. Así es, papito. Entonces, vamos a trabajar hoy día los dos tipos de pirámides. Vamos a trabajar las pirámides que se hacen sumando y también las pirámides que se hacen multiplicando. Claro, papito. Ya. Ahora, el opuesto de la suma es la resta. ¿Estamos bien? Sí. Y el opuesto de la multiplicación, división. Dime, hijito. ¿Aquí tú? Sí, hijito. Ya no me hagas preguntas chistosas, ¿ya? A ver, en este caso, querido niño. Tengo que restar, porque la técnica es restar para encontrar aquí, ya. Muy bien, te felicito. Cinco. Ahora, escúchame, por favor. Para yo encontrar aquí, tengo que restar, restar. Claro, esto ya encontré que N vale 21. Aquí lo tengo que sumar, aquí tengo que sumar. Muy bien, 26. ¿Cómo encuentro el valor de M? Ya. ¿Cuánto es? 62. Entonces, mira. M te ha salido que vale 62. 62 y N, 21. La respuesta será... 83. Ahora, si tú quieres encontrar aquí este número que falta... ¿Cuánto es? 12. También sumando, ya. Copia, copia. A ver, en este caso, hijito lindo, la idea es encontrar el valor de X. Entonces, yo encuentro aquí que sumando sería... 33. ¿Cómo me sale el valor de X? Claro. ¿Cuánto es la suma? Claro, 9, 10, 11, 12, 62. Ahora, escucha, mijito lindo. Te está pidiendo... Mira, mira, por favor, mucha atención, hijito. Te está pidiendo hallar el valor de 3X. Entonces, eso es 3 multiplicar por 62. ¿Ya? 6. Muy bien. Y alguien me dijo, 126. 3 por 2. 6. 3 por 6. 18. 18. La respuesta es 186. La respuesta... Ya, a ver aquí, quito lindos, en el siguiente ejercicio. ¿Cómo encuentro el valor de M? ¿Cuánto es? 44. Ya, ahora escúchame, papito lindo, precioso. Acá hay un error de tipeo. Ah, no, no, sí, me he confundido. Ya hemos encontrado 44. ¿Qué nos pide? 44 por 44, ¿ya? A ver, 4 por 4, 16, llevo a 1. 4 por 4, 16, más 1, 17. ¿Estamos bien? El mismo valor aquí. El mismo valor aquí. Sí. Misita, esa no tiene cable. A ver, un ratito, misita linda. Ahí te voy a dar, un ratito, un ratito. Ahí está, misita linda, precioso. A ver, hijito, estábamos sumando aquí. Sería 6, sumo, 13, llevo a 1, 9. Esa es la respuesta, amigo, sí. Ya. A ver, hijito lindo. ¿Cómo hago para encontrar este cuadradito acá? ¿Quién resto? ¿Cuánto? 10. Claro. ¿Cuánto sale? 21. Ahora, ¿cómo hago para encontrar aquí de P? ¿Cuánto es? 9 nomás, hijito. 9 nomás. Ya. Ahora, a ver, ¿cómo hago para encontrar aquí? 59. Muy bien, tú sí sabes. Y para encontrar el valor de Q, lo sumo. A ver. 15 llevo 1. 105. Ahora, miran lo que nos está pidiendo aquí mis supergenios. Esto de aquí, ¿ah? Entonces, voy a copiarlo aquí. Mira, mira, me está pidiendo encontrar Q más 2, P. Ya. Q reemplazo, que es 105. Este 2 multiplica por el valor de P, que es 9. Entonces, va a ser 105 más 18. Dime, ¿cuánto será la suma? A ver. 8 más 5, 13. Llevo 1. 123. La respuesta. Eh, atento, por favor. Mira, lo único que necesito es hallar el valor de... ¡Uh! Ya. De tu compañerito, el costado copia, dijito. Hazle copiar, vale. Ah, sí. Ah, sí. Ya, a ver. Miren, ¿cómo encuentro este valor? Ya, muy bien. Restando estos dos, tú sí sabes. 21. Y la resta sería 22. ¿Cuál 21, papá? 22. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo encuentro este casillero de aquí? Sumando, ¿quién es? 22. Muy bien. 22 más 13, tú sí sabes. 35. Ten cuidado con las sumas, ¿ah? Ya. ¿Cómo entro este casillero? ¿Cuánto es? 66. Ahora sí está fácil para encontrar la U. ¿Qué suma? 66 más 55. Llevo 1. A ver, papá, a ver, a ver, para salir de duda, ya, para salir de duda. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, papito, 6 más 5. 11. Llevas 1, tigre, llevas 1. 11. 11 más 1. Claro, por eso alguien dijo, allá, claro, claro, llevas 1, pues. Ahora, me había olvidado leer aquí, el triple, entonces multiplico por 3. 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, y 1 por 3, 3. Ahora sí, ahora sí, esa es la respuesta. Ya, a ver aquí, amigos. Ey, lo que tengo que encontrar es el valor de N. Para eso necesito este casillero. 20. ¿Y cuánto valdrá N? 43. Me pide el doble. 86. Esa sí es la respuesta. Escuchen, por favor. A ver. Aquí en la 7 me está pidiendo encontrar el valor de X. Ya. Para eso, yo necesito saber este casillero. Pero de... Te siento. Ya. Espérate, Pepapita, espérate. Ya. ¿Cómo encuentro este casillero? Sumando a X. Me está dando a... Me está dando a... Me está dando a... ¿Cuánto es la resta? Ahora sí. Ahora sí. Ahora resto 13 menos 6. Ahora sí. ¿Cuánto valdrá X? 2. ¿Por qué se encuentro restando? Entonces, X vale 2. ¿Ya? Ten cuidado. No vayas a sumar. Ten. Muy bien, campeón. Ya. Confie en Dios. A ver aquí. Vamos a encontrar... El valor de C. ¿Cuánto valdrá C? ¿Cuánto valdrá C? ¿Cuánto valdrá C? 13. Reemplazo aquí porque me pide 13. ¿Ok? Ahora. ¿Cuánto valdrá B? Muy bien. Tú sí sabes. B vale 29. Lo reemplazo aquí. ¿Ok? Muy bien. Ya. Ahora. ¿Cómo encuentro este casillero? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale A? 54. Ya, a ver Lo que estás hablando papito 83 70 la respuesta A ver hijito En este caso Ahora las pirámides Ya no van a ser sumando Ahora van a ser multiplicando Ya, a ver Ey, ey, ey Si aquí multiplicamos Va a ser uno Ya, ahora ¿Cómo encuentro y? No Dividiendo Ahora sí Ahora sí Ya, ahora Este valor encuentro multiplicando Uno por tres Uno por tres 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 por seis Dieciocho Ya Y X va a ser la multiplicación De dieciocho por Tres Tres por ocho Veinticuatro Llevo dos Uno por tres Tres más dos Cinco Ya, entonces X vale Cincuenta y cuatro Ahora, ¿qué me pide? Cincuenta y cuatro Más Tres Que es igual a Cincuenta y siete Cincuenta y siete Esa es la respuesta Copia en tu hojita A ver ¿Cuánto valdrá Oye? Ocho Muy bien Tú sí sabes Ya Uno Aquí Ah, dos Tiene razón Se divide Tiene razón Dos es aquí ¿Cómo has encontrado, profesor? Porque tú divides Dos entre uno Es igual a dos Acá lo multiplicas ¿Cómo encuentras X? Ocho Cuatro por dos Es ocho Ahí está ¿Ya? Reemplazamos Aquí en vez de X Ocho Ahora Cuando estás Hijito Aquí se multiplica Acá, papito A ver, a ver Vamos a salir a dudas ¿Ya? Un ratito, papá Andando más Guarda rápido Así es, princesita Ya A ver, hijitos Todo por cuatro Ocho Cuatro por ocho Ah, ya, ya Aquí hay un error de tipeo Cuatro por ocho Aquí debe ser treinta y dos No hay un error de tipeo Treinta y dos ¿Está bien? A ver Y aquí este no es así, ¿no? Dime una respuesta No, son tres, hijita Ahí te vamos a entregar las siguientes Ya Entonces, para llegar ya a la respuesta Aquí multiplico dos por ocho Dieciséis Anda nomás Vuelve rápido Y aquí sumaríamos Dieciséis más ocho No, suma bien Dieciséis más ocho Veinticuatro Cuidado con la suma de la resta Haciendo pirámides de multiplicación Ya, a ver, hijito Aquí va a ser siete ¿Por qué, profesor? Porque dos por siete es catorce Allá, aquí va a ser uno Aquí va a ser uno ¿Por qué, profesor? Porque uno por dos es ¿Y cuánto valdrá B? Tres ¿Y cuánto valdrá B? Tres Tres por ocho Veinticuatro Llevo dos Muy bien Dos Ochenta y cuatro Muy bien Si yo multiplico uno por uno es uno Uno por dos es dos Uno por uno, uno ¿Y C cuánto valdrá? Muy bien Dos Uno por dos, dos Aquí, B cuánto valdrá Cuatro Cuatro Uno por dos Alejandro Yo he hablado de los ruidos ¿Cuánto valdrá? Ocho Ya Aquí reemplazo ocho Aquí reemplazo cuatro Y aquí reemplazo dos Ya Alejandro Yo he hablado de los ruidos Salas Yo he hablado de esos ruidos No se hace ruidos acá Cuatro por ocho Treinta y dos A treinta y dos Por dos Muy bien La respuesta es Sesenta y cuatro Adiós